Comenzamos también en la misma lógica en el interior, nos queda, tenemos pendiente una reunión más de Cazupá, 25 de agosto tengo que hacer una gira con el otro cuadro que tenemos de siempre y con Antonio estábamos viendo si inaugurábamos comisiones o no. O sea que venimos con una lógica de hace un tiempo de mucha reunión, de mucho contacto con los vecinos, de mucho mano a mano, pero también de muchas incorporaciones porque no quiero ser injusto con quienes de alguna manera ya hace un tiempo que se incorporaron y no tuvieron la chance de ser incorporados de esta manera a la agrupación como es el caso de Walter Perata, director de la departamental, como es el caso de José Nelsina, de Arturo Torre, de Margot Sisto, de Esther Alinares, de Ana Larga Ferreira, de Mirna Guadalupe, de Jaqueline Tardano, de Graciela González, de Sopla el Pájaro, de la flaca que está acá, que hace su primera llegada, que la invitó Margot y después Arturo también la estuvo conversando, y bueno, la flaca hoy está acá, como un montón de otros compañeros que ya hace un tiempo que vienen trabajando en nuestra lista. Hoy para nosotros es un doble propósito esta reunión, es para luego que se vaya a la prensa ver si organizamos alguna otra pequeña cosita. A Diego Soria, que es otro compañero de DIL, otro de los tantos compañeros de DIL que nos están acompañando. Que en estos días vamos a ver si podemos generar alguna estrategia para presentar a todos los DIL que nos están acompañando, que son, si no recuerdo mal, 16, 17 DIL, la del suplente. Que, bueno, y hoy tenemos como broche la comparecencia del pájaro y Guillermo anda por el fondo, así que bueno, agradecerle a ambos que se tomaron un ratito. A ambos que se tomaron un ratito. Bueno, por acá un poco esto que les venía comentando. Así que, después que se vaya a la prensa, insisto, vamos a seguir. Y quiero machacar y ya aprovecho que está la prensa para invitar. Mañana, 19.30 horas, en la sede de DALE, en Cayeros y Barreiro, perdón. Cayeros y Barreiro. Estaremos con Pablo Bartol, hablando de la agenda de temas sociales, que también es parte de nuestra campaña y que vamos también a hacer un poco de foco en ese tema. Yo, sin mucho más preámbulo, quisiera que Graciela, que Cono y que Antonio, tal vez dejen un mensaje, bueno, de alguna pequeña cosa. Primero, agradecerles y presentarlos a cada uno de ellos. Yo no sé si conocen a Graciela Pérez, que es EDIL electa por la lista 6-10, que dio el paso de Cazupá, que viene a darnos una mano, una compañera referente del partido de toda la vida. Lo mismo con el amigo Cono y Cazupá, que viene también, vuelve a la agrupación, que fue electo EDIL por la lista 9-6-6-2, de la barra de la gente de La Rañaga. Y a Antonio Corujo, que se incorpora también proveniente de la lista 2-6-2. Antonio Corujo, para los que no lo conocen, es un referente histórico del partido de 25 de agosto, que siempre ha tenido un buen respaldo popular y electoral.